Moto niveladora a cargo de Pérez, Juan Cargo. Moto niveladora conducida por Cáceres, José Humberto. Moto niveladora conducida por Cebedo Mauricio. Moto niveladora a cargo de Luna, Eduardo. También una bala conducida por Ariel Cabral, una retroexcavadora a cargo de Ramón Ubrecht. Una retroexcavadora conducida por Matías Alejandro Stumacher. Un camión volcador conducido por Julio Cabral. Un camión volcador a cargo de Luis Gómez. Otro camión volcador conducido por Rolando Soberay. Y recordamos que en estos últimos meses el Departamento Ejecutivo, la Municipalidad, a través de trabajos conjuntos con nuestros legisladores, con aporte provincial y nacional, han logrado la incorporación de nuevas unidades, de nuevas maquinaria cero kilómetros, que son incorporadas al parque automotor, dispuestas a disposición de trabajo permanente en distintos sectores de la ciudad. Ambiente Sustentable, también presente, Punto Verde Móvil, trasladado por Miguel López. Otro de los vehículos municipales, atmosférico, conducido por Méndez Lisandro. Otro camión atmosférico, conducido por Velázquez Daniel. Regador a cargo de Beltrán Medigo. Regador conducido por Vento Juan Carlos. Regador a cargo de Velázquez Enzo. Regador conducido por Germín y Jesús. Bobcat, conducido por Luna Claudio. Tractor New Holland, a cargo de Sherry Rubén Darío. Punto Verde Móvil, fue adquirido por el Ministerio de Ambiente de la Nación como parte del programa de fortalecimiento a municipios. Será incorporado a las campañas de concientización sobre la clasificación de residuos y también será trasladado a las diferentes actividades realizadas por el municipio y por otras instituciones para fortalecer la concientización sobre la separación de residuos de orígenes. Un servicio fundamental para los vecinos de Villahual que se organiza con mucho compromiso para mantener una ciudad limpia y sustentable. También están presentes la Escuela de Manejo en el Ministerio 207, conducido por Miguel Estredrico y Becleros Darío, acompañado, es el único autoescuela municipal de la provincia. El sector de salud municipal también con su vehículo, una Renault Oroch. Discapacidad, Tráfico de Tránsito, conducida por Beltrame Héctor. Sector de Obras Sanitarias, un desobtractor, Escorsa, área de inspecciones, Renault Oroch y Chevrolet S10, conducida por López Arturo, de Desarrollo Humano. También otra de las secciones, otro de los vehículos del Tránsito Fiat Estrada Blanca y una Fiat Estrada Roja. Parque Automotor del municipio de nuestra ciudad. Ahí pasando el vehículo, el único vehículo que hay en la provincia, para aprender a manejar unas clases que se dictan en nuestra ciudad. El reconocimiento para todos los trabajadores municipales, en este caso, haciendo su paso el personal de recolección de recibos. También equipo 133, conducido por Gustavo Pérez, 120, Volkswagen, conducido por Villalba Héctor, camión del equipo 131, Mercedes Benz, conducido por Miño Luis, camión equipo 165, Volkswagen, conducido por Julio Aristimunio, camión equipo 119, Volkswagen, conducido por Hernán Cabral, camión equipo número 129, Mercedes Benz, conducido por Berra Hugo. Y aquí, como lo decíamos hoy, punto verde móvil, adquirido por el Ministerio de Ambiente de la Nación, como parte del programa de fortalecimiento a municipios, que busca incorporar, justamente a las campañas de concientización sobre clasificación de recibos y también va a ser trasladado a las diferentes actividades realizadas por el municipio y por otras instituciones para fortalecer la concientización sobre la separación de recibos en origen. Se acerca a la Asociación Bomberos Voluntarios de Nuestra Ciudad. Esta asociación, fundada el 30 de noviembre del año 1989, actualmente presidente de la Honorable Comisión Directiva, el señor Diego Andrés Porquet, y jefe de cuerpo activo oficial principal, Walter Daniel Villaverde. La institución cuenta con 30 integrantes quienes día a día se capacitan y perfeccionan para brindar una inmediata respuesta a nuestra comunidad. También cuentan con una escuela de cadetes que lleva como nombre Cabo Leglio Fermín, quien fue uno de los fundadores de la institución. La misma se encuentra bajo la responsabilidad del instructor Cabo Cristian Barreto, contando con ocho cadetes. Unidad H3, cuatriciclo Honda, 200 centímetros cúbicos, conducidos por Cabo Barreto Cristian, destinado al trabajo de incendios forestales por la agilidad y fácil acceso a zonas agrestes. Unidad H8, Toyota Pickup Hylos, conducida por Daniel Crosa, destinada a incendios forestales. La misma cuenta con equipo de finish check de 700 litros de agua. Presentación forestal, cadete Franco Garay, cadete Milagros García, cadete Orsenet Franco Augusto. Unidad H2, Ford Ranger 4x4, conducida por el bombero García Sebastián, acompañado por el aspirante Aldana María Eva. Unidad H6, Ford Ranger, conducida por el bombero Hugo García, destinada al apoyo logístico en diferentes tipos de siniestros. También la misma remolca una lancha, la cual utilizada para búsqueda y rescate acuático. Presentación rescate, aspirante Gamarra, Cabo Santonio, cadete Narváez, Fernando, cadete Julián Lucía, en unidad H7, conducida por el bombero de reserva Ventos Roque Nicolás. Destinado a rescate y ataque rápido, equipado con un tanque de 1.200 litros de agua, muñe de badanera, motobomba, demás de poseer herramientas de zapas, cuenta con herramientas de corte y expansión hidráulicas que permiten y facilitan la extricación de vehículos livianos y pesados en accidentes. Presentación rescate, aspirante Nieves, Semara Valentina, cadete Reynoso, Máximo Daniel. Unidad H11, conducida por el bombero Salazar Tomás, destinado a hidroelevador para el rescate y sofocación de incendios en altura. Posee un brazo de 32 metros operativos. Última unidad definida por la asociación que gracias a la Música de la Nación de Uruguay, integrantes que conforman el Centro Económico, Comercial e Industrial y de la producción, empresas particulares, escribanos, transportistas, instituciones y entidades públicas y vecinos de nuestra ciudad. Unidad H10, Don't-Hall Camden, conducida por Daymona José, destinada al abastecimiento, equipada con un tanque de 10.000 litros de agua, bomba centrífuga de alta y baja potencia, línea de la venera y mangas, también cuenta con un monitor en la parte superior de esta unidad. Presentación, incendio de estructura, aspirante Balatorre, Darío Agustín, cadete Acosta, Alex Valentín, cadete Regullo Kevin, Eduardo, aspirante Oseviet Fabio. Unidad H4, conducida por el cabo de Coa, Iván Aquiles, acompañado por el bombero Cose de San Agustín Abril, bombero Quintana Juan José y bombero Uriedo Azul Siomara. Autobomba destinada a incendios de Gran Manchur, cuenta con un tanque de 4.000 litros de agua, bomba centrífuga de alta y baja presión. Actualmente se encuentra como primera respuesta. Unidad H9, Mercedes Benz 1620, conducida por Cross Alfredo, acompañado por el bombero Domínguez Lucía Nélida, en finca. Se aproxima la agrupación Visagual Ship, esta agrupación muy reciente creada hace aproximadamente los años, y sin fin en el lucro, su nacimiento fuerte en el ambiente paráticos adicionados a los ship, autos clásicos y antiguos, sus aventuras y caminos recorridos. Conforme a hoy, 50 amigos de los fierros que se afianzaron en esta hermosa pasión, la de suceder parte de nuestra historia, la de nuestros abuelos y padres despertando la atracción en jóvenes y pequeños. Con la idea de hacer el puntapié, dejar una huella en la ciudad, llevar nuestra bandera a todos los encuentros del país, poco a poco se inició el rescate de aquellos raísculos de nuestros antepasados para traernos a la actualidad con una enorme labor de restauración. En esta oportunidad tenemos el honor de estar acompañados por vecinos, propietarios de clásicos que se sumaron a esta fecha tan importante. Visagual Ship aprovecha esta oportunidad para invitar a toda la comunidad a sumarse al próximo encuentro de autos clásicos y antiguos de nuestra ciudad. Visagual Ship Centenaria a realizarse en los días 6 y 7 de octubre próximo. ¿Cuántas historias tendrán estos vehículos? ¿Cuánta historia familiar? Sin dudas, anécdotas. Usted estaba leyendo, ¿no vio uno azul y amarillo? ¿Lo vio? Muy bien, muy bien. Fuerte el aplauso. La invitación hecha entonces para el mes de octubre para este encuentro de autos antiguos. que lindo verlos, que linda presentación, bien fuerte el aplauso de Villavay para esta gente que son fanáticos en el rescate de estos vehículos que suman historia, historia y caminos y caminos recorridos. ¡Mire qué máquina en 4L! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Qué máquina, eh! ¡Vaya que sí! Un ranchero El Baquiano Son 50 amigos que se sumaron formaron esta agrupación y participan en diferentes eventos dentro y fuera de la provincia llevando como siempre los colores de nuestra bandera de Villavay. Aquí están ellos, la agrupación Villavay-Circo. La invitación también para todo aquel que quiera sumarse con su vehículo tiene que contactarlos y vivir una experiencia de amistad, ¿no? De reencuentro, de aventuras, me imagino. ¡Viva! 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 Se aproxima también el tanguero Motomandados, esta empresa que nació para cubrir las necesidades de la ciudad en pago de servicios y proveeduría de víveres durante la pandemia de COVID-19. En estos tres años de vigencia se ha posicionado como la cadetería más colaboradora y el más amplio y que tiene el más amplio horario de servicios en la ciudad. De lunes a lunes de 8 a 6 AM de corrido, días feriados, días de lluvia, 365 días del año. El tanguero Motomandados incorporando también ahora el servicio de bici-mandados para cumplir con las demandas, con eficiencia, con rapidez. Agradecen a todas las casas comerciales y vecinos que confían día a día en nosotros y hoy están presentes celebrando el nuevo aniversario de la independencia de nuestra ciudad. El tanguero Motomandados, la cadetería de la ciudad de Alejandro Coria. Se prepara la formación 9 de julio. Comienza su paso la guarnición militar de Isaguay al mando del jefe de tropa Juan Pablo Togillado. Hace su paso también el regimiento de infantería mecanizado 5 General Félix Viola Zabal.